Si modelas, bailas o te gusta la televisión, esta es tu gran oportunidad. Elizabeth Modeling Talent Studio te prepara para alcanzar tus sueños. 18 años contribuyendo al crecimiento de nuestra comunidad latina con profesores altamente capacitados en modelaje, baile, maquillaje, etiqueta y protocolo, actuación, comunicación, formando caballeros y damas elegantes, reinas de belleza y mucho más. 50-30 Broadway, Suite 820, entre la 213 y 214 Street. Llámanos al 212-567-2299. Elizabeth Modeling Talent Studio, tu pasaporte al éxito. Elizabeth Modeling Talent Studio, ahora más cerca de ti, en Manhattan, Bronx y Queens.